No lo puedes ver, algo te domina Naciste de pie, yo ya lo sabía Y pensar, y pensar, la de vueltas que tuviste que dar Al final me quedé con cara de despiste Y cambió la historia Ahora puedes escoger Entre todo lo que ves Nadie se pone delante Todo te va bien, que suerte es la tuya Pero bájate, que estás en la luna Y pensar, y pensar, la de vueltas que corrimos los dos Al final se quedó en las fotos que perdiste Y cambió la historia Ahora ni me quieres ver Nadie te parece bien Si no sacas, nada cambia Qué raro estás No lo ves Qué raro estás ¿Tú qué vas a hacer? Qué raro estás No lo ves Qué raro estás ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? Qué raro estás Qué raro estás Qué raro estás No lo ves Qué raro estás ¿Tú qué vas a hacer? Qué raro estás No lo ves Me animarás Me animarás Salte a pie de casa